Muy buenos días, buenas noches, espero que estés bien. Te veo fronteando desde ya, cangrejero. Oye, ese equipito puede que... ¡Venga, venga, venga, venga! Puede que de punto de que hablar. Mira, este... Tengo una dinámica temprana en el podcast hoy, pero antes de eso, tengo que hablarle claro a nuestra audiencia. Nosotros estamos grabando este episodio hace dos semanas atrás. Y a mí me preocupa eso tanto. Porque ¿y si de momento legalizan? Y nosotros vamos a estar aquí hablando... ¡Bueno, pues no vamos a hablar de eso! Tendríamos que salir con un special. Si eso pasa... Yo bajo, yo bajo, yo bajo, rápido. Pero no hay break en dos semanas. No, no, creo que en dos semanas, a menos que, no sé, ocurra algo. Rivera Chatz y Agapito hagan una pelea de bare knuckle fighting. Y el que gane legaliza. También puede pasar como lo de Nueva York. ¿Sabes qué? Que el gobernador, cuando pasó en Nueva York, fue que el gobernador le estaba metido en un lío. Y había un lío de girls, little girls. Sí, creo que aparecieron unos videos de él tocando inapropiadamente a una reportera. Y en la vuelta, en la vuelta, cogí y dijo, ¿saben qué? Marga la madre. Y desvió el tema, desvió el tema. Y poco a nivel federal, díganos, vamos a aprobarlo. Pero creo que también ese gobernador también estaba en un lío de tomar unas decisiones durante el COVID que hicieron que un montón de viejitos mueran. Ese tipo la estuvo pasando mal y dijo, legalicen la hierba. Y se resolvió todo. Aquí, en el medio, no, no, no. Ok, Jeremia, ven para que un momentito, Jeremia. Vamos aquí a jugar un juego llamado, descifra qué puñeta es eso en el mismo medio de la mesa. Hola, Jeremia, ¿estás bien? Hola, ¿qué? Ok, ¿estás viendo eso en el medio de la mesa? Sí. ¿Qué tú crees que es eso? Algún tipo de bonga. ¿Algún tipo, bien o mal? No. Mal. Un vaporizador. No. Cabrón, ¿qué? Bueno, una pieza de wax. Pero claro, pero estás viendo los waxes. Sí, es que también vi los waxes y yo, cabrón, lo tengo en mi cara. Pero si no hubieras visto los waxes, no hubieses llegado a esa conclusión. Es que, como ya dije la otra, pues pienso que hubiese podido también decirlo por qué. Un supositorio o una bombilla. Cada vez parece una bombilla. Eso fue lo que también parece una bombilla. ¿Qué es eso, qué es eso, guguín? Esto es lo que llaman un Nectar Collector. Nectar Collector. Qué bruto, cabrón. Eso es un Nectar Collector, cabrón. Pero realmente se usa para concentrado, para wax, para davial. Ok, pues gracias, Jeremia. Un aplauso para Jeremia. Jeremia Zacarías. Este, y porque eso es un Nectar Collector. Sí, un Nectar Collector. Porque hay varias formas de consumir los concentrados. Lo que conocemos como shatter, wax, rousing o destilado. Hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que usa un rig, que es una pieza de cristal que calientan, le meten el wax y absorben el vapor. Esto, como ven, tiene una punta de cerámica. La punta de cerámica calienta. Usted va a tener aquí el concentrado en otro lado. Y por eso le dicen un Nectar Collector. Porque toca el... Métale, métale, voy a probarlo. Todo, mira, esos son cinco veces. Ahí prende. Y prende bastante rápido. Ya, este no hay que esperar ni nada. Bueno, hay que esperar, pero... Pero mucho menos que... Sí, que los otros, que se tardan mucho. ¿Cambia de color? Se pone medio rojito. ¿Pero cambia aquí como te avisa o...? No, eso es como que a ojo por ciento. Vamos a ver. Wow, que cabrón, me encanta ese juguete, cabrón. By the way, todos tenemos... Entonces tiene agua, lo que ayuda también a filtrar y a enfriar un poquito el humo. Cinco veces más y lo apaga. Tú tienes el tuyo ahí. ¿Lo vas a probar? Está prendido. Cuidado que gente se... Yo lo viro y chupo por donde no es y me quemo. Pero, güey, una vez me salvaron la vida aquí. Y viene hasta con una lucecita para que tú puedas ver a dónde le estás metiendo el Nectar Collector. ¿Viste qué rico sabe? Eso que estamos probando es destilado. Destilado. Que hoy en el programa, o ahora en marzo, vamos a estar hablando de diferentes concentradores de cannabis. Y hoy queremos hablar de los destilados. ¿Y por qué...? Ya mismo, voy a decir la foto a día y le doy después. ¿Cuánto... Por decisiones juiciosas de parte de Chente. ¿Por qué viene con ese stand? Porque es tan pesado. Y como esta pieza de cristal es bastante costosa, pues entonces uno lo tiene aquí. Y por lo menos protege. Y los cristales normalmente son caros porque son hechos a mano. A mano, claro. Son piezas únicas. Y también esta punta es de cerámica. Si coge un cantazo, se parte y pues se jodió la puntita. ¿Y cuánto cuesta la bombilla esa? Esto cuesta como 200 dólares. Solamente esta pieza. Y este aparato vale como 150 o 200 dólares. Y digo, no sé si tengas la respuesta a esto, pero ¿cuál es la función del cristal arriba? Realmente es para el sabor. Y suaviza mucho el heat. Claro, claro. El calentón que hay aquí es un calentón heavy. Cuando ese humo sube por ahí, ese humo sube caliente. Eso viene con una boquillita así chiquitita de metal. Que compárala con esto. No le puedes poner agua para filtrarle. Así que el humo sale caliente. Eso es agua. Le echamos agua. Pero también tiene un sistema para que el intake sea mejor. Ajá, porque el calentón se lo quita. Cuando tú estás, pruébalo. Ya mismo, ya mismo. Ok, vamos a hablar primero de Royal Grass. Este logo que siempre me acompaña aquí a mi mano derecha. Es el logo de un dispensario. No solamente un dispensario, el dispensario. Estamos hablando de Royal Grass, el dispensario que está comandando el área este de Puerto Rico. Próximamente estarán abriendo unos espacios bien importantes en otros lugares de Puerto Rico. Yo lo exhorto a todos ustedes que sigan a Royal Grass ahora mismo a través de redes sociales. Instagram, royalgrass underscore PR. Lo importante es seguirlo en Instagram. Es que si tú los visitas vas a estar familiarizado con los descuentos, con el tipo de flores que están manejando, con los gadgets. Ellos de seguro, no sé si ellos vendan eso, pero venden el, ¿cómo es que se llama? Lo que tiene Audi que es... El Standard Glass. El Standard Glass que utilizamos aquí hace una semana, que es como un gravity que tú giras el aparato, la pipa, la pieza. Y es un gravity bomb, está brutal. Lo consigues en Royal Grass. Síguelo en redes a través de Royal Grass underscore PR. O llámalo al 787-655-7327. Y ahora, con ustedes, Goodwin Aldarondo. Pues gente, de Puerto Rico Liga de Marihuana estamos primero en la parte educativa. Así que si usted quiere trabajar en la industria en Puerto Rico o quiere tener mayor conocimiento sobre lo que es la ciencia, la historia, la parte legal del cannabis, pues puede coger los cursos con nosotros. Somos la organización líder en Puerto Rico. Los únicos que tenemos sobre 150.000 seguidores en las redes combinadas. Y estamos trabajando desde el 2015 en la industria. Así que realmente, si usted quiere ser el duro en la industria, tiene que buscar a Puerto Rico Liga de Marihuana y certificarse con nosotros. Lo consiguen en Facebook, Puerto Rico Legal M. Y en Instagram, Puerto Rico Liga de Marihuana. Quiero recordarle y exhortarlo a todos a utilizar el código DAMELAVERLE para solicitar los servicios para un descuento de 20%. Convenientemente, Goodwin nunca dice esa parte. Estoy odiando. Pero sale, pero sale. Estoy súper odiando. Ok. Goodwin, todos nosotros compramos aparte. Pero me mandaron a comprar esto. ¿Qué es esto? Pues mira, esto es realmente un destilado de cannabis medicinal en Puerto Rico. Buenísimo. Sí, en Puerto Rico hay varios métodos de extracción. Para que las personas que no sepan, la extracción es coger la flor de cannabis y a través de un proceso, ya sea de presión, calor, algunos solventes, extraerle los componentes, los cannabinoides y los terpenos. En Puerto Rico son bien famosos utilizar el butano, utilizar el CO2 y utilizar etanol o alcohol. Uno de los métodos más favoritos de la industria es el destilado. El destilado se hace con alcohol. Es bueno porque realmente tú estás limpiando todas las impurezas de la planta y por eso tú vas a ver que el producto es un producto clarito. Bueno, no sé si lo puedes ver ahí. Aquí esto es clarito, by the way. Es bien clarito. Pues esto se debe a que cuando tú estás utilizando el método de destilado, tú le vas a quitar todas las impurezas, toda la clorofila, todas las partes de la planta, solamente vas a tener THC, CBD, los cannabinoides. Hay personas que no les gusta porque no tiene terpenos, así que no vas a tener algunos efectos que vas a tener con la flor o con otros tipos de concentrado. Pero es muy bueno porque puede llegar hasta el 99% de pureza. Así que cuando tú estás destilando productos de cannabis con alcohol, lo que tienes es THC, CBD... Porque tengo miedo, tengo miedo de... ¿Cómo se... de davial esto? Sí. Y que me dé el mismo efecto que me dio el sirop aquel. No, no, no. Que yo dije, anda pa'l carajo, cancela todos mis planes por las próximas 78 horas. No, acuérdate que esto es como vaporizar, lo único que con un solo hit te vas a dar mucha mayor cantidad que como si estuvieses vaporizando. Ok. Esto tiene 94.34%. Ya el estúpido de Carlitos me está grabando. ¿Verdad? Cinco veces. ¿Me estás grabando con tu cero? Ok. ¿Y qué hago? ¿Por dónde lo agarro? Por ahí como si fuese un lápiz. Ok. Espera, espera. Deja unos segunditos. Entonces, Daddy, mira. Lo vas como que, como que, como que di qué. David, yo es tapearlo. No lo dejes muy hundir. Ahí está prendido. Ahí está. Tú vas a ver el humo salido. Y chupo. Sí. Ahí. ¡Oh! El destilador tiene un sabor bastante rico. Que mira, siempre me patea. No, pero está bien. Por verdad. Es normal. Eso es normal. Eso es normal. Ya lloro. No voy más. Yo no voy más. Ya rayos. Es que, cabrón, yo soy de verdad muy delicadito para esto. Y después me pongo a hablar de los indios y la... Que es que, en verdad, tengo unas... Tengo unas curiosidades que surgieron el weekend de la pelea. Y quiero compartirlas, pero todavía no. Mira. Ajá. ¿Qué tal? Eso está brutal. Pero sabe diferente. Sí, sí. Sabe muy diferente porque, de nuevo, no tiene tal pena que es lo que le da el sabor a la flor o algunos otros tipos de concentrados. Pero entonces, ¿este sabor qué es? Porque es familiar. Yo siento el sabor familiar, pero no es exactamente igual. Correcto. Este es el sabor del vodka como tal. Correcto. Pero la sensación, sabe que estás teniendo el 93 o el 94% de THC. O sea, que es bastante fuerte. Y, pues, carece de algunos otros componentes que, extracciones, por ejemplo, con butano, podrían tener. Así que, nada. Esto es uno de los diferentes métodos que hay en Puerto Rico. Durante el mes de marzo vamos a estar hablando de los diferentes tipos de concentrados. Yo me... ¿Qué pasa? Yo me escupí toda la mano. Esto estoy buscando así. Mis pantalones, mis pantalones están limpios. La camisa, tú eres loco. La camisa de Santur se va a cagarla yo con baba. Perdón. Estabas diciendo, uh, disculpa. Realmente el concentrado. No lo vi. El concentrado en la parte medicinal lo utilizan las personas que necesitan una potencia o una fuerza de esos efectos. Los canceríticos. Sí, porque quizás con vaporizar no te va a hacer mucho la flor porque tiene 20%, 30%. Tienes que fumar un montón. Cuando tú tienes un dolor bien fuerte, una condición bien seria y que tú quieres que el efecto sea rápido y potente, pues mira, utiliza los concentrados. Porque no hay forma de que con la flor te haga efecto. Hay también personas como Audi que llega el tiempo de estar consumiendo tanta flor porque la flor ya no la hace cosquilla, pues pasa en algo más duro como es el aceite. Pero tú sabes, algo que me he dado cuenta, con el tiempo y la tecnología, la meta de la tecnología en la industria del cannabis es más rápido, es más veloz, es más sencillo, menos complicado. Y proceso. Eso es lo que... El camino es para eso. O sea, es como que... Sí. Yo ahora mismo me siento como si me hubiera fumado un pollo personal. Ahora mismo así. Es que es ahí donde voy. El pollo personal es ya otro tipo de ritual. Es otro tipo de sensación. Es otro tipo de energía. Esta respiración profunda de tú coger un moto y... Eso es un ejercicio de respiración. Eso es otra cosa. Coger una cachada... Y que te dura media hora el sexo versus aquí, que en dos minutos ya tú estás ready. Pero ahora, mira bien. Por ejemplo, si tú eres una persona... Nosotros no... Los hijos de nosotros son perros. Si al perro no le gusta el casulón, pues que se salga del cuarto. Pero una persona que son... Que tienen un bebé recién nacido. Tú no puedes darte un pollo en el cuarto. Tú no puedes darte un pollo en la casa. Si tienen bebé, pues tú no puedes darte un pollo en la casa cuando tienes chamaquito. Porque, ¿me entiendes? Pues en vez de estar saliendo... Pues mira, un concentrado esto... Una cachadita ramatra de que es vapor. Lo puedes hacer en el baño. Y no tiene olor. No tiene olor. Tienes la nota del pollo completo en... En un par de segundos. En dos minutos. Ajá. Es como que viene el desayuno. ¿Papé? ¿Viene el corillo? ¿Qué es la que hay? ¡Levántate! ¡Eso es la escuela! Pero, cabrón, el pollo... El pollo te toma tu tiempo. El pollo sería más una conversación. Mano, estoy pasando por algo. Vente, vamos a tomarnos algo para hablar. Es otro tipo de... De sensación. Y así... Es que hay que ver esto. Yo siempre he hablado que el cannabis y la marihuana es algo bien personal. La situación mía es diferente a la de Goodwin, la de Carlitón, la de Che, la tuya. Tú y yo, todos tenemos una relación diferente con la marihuana. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué le gusta a Goodwin? Son dos cosas diferentes de la manera, por las condiciones de vida, por el ritmo, por el tiempo que llevamos conociendo la planta, el tiempo que llevamos fumando. Todo eso va a intervenir en qué tú vas a hacer, qué te gusta más. Por ejemplo, yo no soy muy amable de los comestibles, cabrón. Nunca soy. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Algo no es cultural? No, no es que no sea cultural. Es que es algo que, pues sí, porque los brownies son los brownies de marihuana, cabrón. La sensación es diferente. Pero es todo diferente. El tiempo que hace el efecto, la duración es diferente. Pero yo lo pregunto porque no es un viaje tuyo de que te gusta el proceso de desermañar. Esa es mi manera favorita de hacerlo. Es que es del ritual. Es del ritual. Esa es mi manera favorita de hacerlo. Pero, por ejemplo, los crunch de Joshua World en la madre están bien fucking duros. Igual que los de Uma también. Esos chocolates están cabrones. Y unos suavecitos esos chocolates, pero los otros días yo me metí, dos cantos de chocolate de esos, y me di una copita de vino, cabrón. Y yo me tuve que ir a dormir. Me perdí el juego, me perdí todo. Algo que no pasó el día que te fumaste 15 pollos aquí. Entiendes, porque ya ahí no hay. Estaba acostumbrado. No, este es su comfort zone también. Y no hay una cantidad de marihuana ahí, ¿entiendes? Ya con unos edibles, tú le estás metiendo al cuerpo. Cabrón, yo tengo un pana que hace muchos años, yo fui a un party y él llevó brownies de... Hechos en su casa. Sí, y él me dijo, y cabrón, mucha gente empezó a chonquear, cabrón. Sí, porque lo más seguro lo hizo al garete sin medirlo. Sí, esto fue hace muchos años, y después él me dijo, en verdad, es que yo hice la receta con la cantidad de flores que decía, pero como que lo vi como poco y le tiré cristales de lo que sobró de todo encima. Y yo creo que... Digo, la conclusión a la cual llegábamos ese día fue, ok, los cristales de eso fueron un error. Yo tengo un pana que hizo un coquito, hace tiempo atrás. Hizo un coquito y me dice, cabrón, hice un coquito y yo lo miro, coquito. Dame un shot, ya, che, papi. Ay, wow, qué error, qué error ese shot, pero error. Un shot nada más. Un shot nada más. ¿Y tenía alcohol? Sí, no. Bueno, yo creo que tenía alcohol porque era coquito... Porque hay gente que hace coquito de cannabis sin alcohol y es súper cool, pero cuando tú vas a hacer coquito con alcohol, uh, es duro. No, papi, pero duro. Un shot nada más te puede llevar para la cama. Duro. Y un mareo más. Que la mezcla de... Yo le di a eso y como que también fue como que, y a puñetas. No es lo mismo. Pero nada, es más, para mí es eso, es en lo que uno mismo va identificando porque este producto es genial. Este producto, por ejemplo, yo también lo uso acá entre, ¿no? Ajá. Yo le meto pan, di que el pollito, las moñitas y el pa... Ok. Y lo cierro y pega bien y entonces me subo un poquito la dosis, ¿me entiendes? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa con el, o sea, cuando se cocina que es tan fuerte? O sea, versus combustionarlo regularmente a la flor. Lo que pasa es que las personas cuando hacen comestible en su casa no conocen, eh, cuánta... La medida, ¿no? La medida. Bien complicado. O la dosificación. Es difícil tú decir, pues mira, este cantito tiene 10 miligramos. Tú tienes que saber qué porcentaje de THC tiene la flor para cuando tú hagas el brownie, sepas, cuando lo dividas por raciones, cuánto tiene cada uno. Ok. Que lo hagas conscientemente. Para la gente que dice, ah, mételo un quarter, mételo media dosa. Ahí en... Sin considerar la cantidad de THC. Vi por internet una maquinita Goodwin, que es como una especie, parece una arrocera, tamaño arrocera, flow. ¿El Magic Butter? No, es una vuelta que tú pones el bot y te mide la cantidad de THC y todo que tiene. El bot es como un laboratorio rodante de marihuana. He visto unos anuncios, pero no sé cuándo se te hace eso. No, Larry, cuando yo veo todos esos anuncios y pienso que eso es como los anuncios esos de hace ejercicio, como de estas pastillas. Yo no le creo a ninguno. Claro, sí, bullshit, bullshit. Yo no le creo a ninguno, cabrón. Yo tengo que ver el producto, verlo, tantearlo. Es como las fotos de las moñas, las fotos. Ahora con todos los filtros que hay, muchachos, tú puedes una foto de una moña, meter unos filtrines y pam, pam y cambias entonces. Oye, pero a mí una vez me... Los otros días me enseñaron una que parecía, yo la había empezado y parecía así. ¿Qué? ¿A qué es la vera? ¿A vera? Ok. ¿Otro? Quiero hablar. No, ni para el carajo. Yo sí, yo sí, yo sí. Pero hay una noticia que quiero leer, que tú posteaste. Yo. O compartimos en el chat. Ok. Que es la noticia de cannabis y el silencio criminal ante la verdad. Ah, sí. Esto, esto chama... ¿Cómo es que se llama él? Johnny Rujan. Johnny Rujan. Shout out a Johnny Rujan. Tremendo trabajo, psicólogo. Este, esto también yo vi como que lo compartió Ferrer también, nuestro amigo Ferrer. Espérate. Sí, porque al final lo que hace es apoyar el proyecto del uso adulto del cannabis. Yo leí, mira, el hombre explica ahí que... Y el titular dice, cannabis y el silencio criminal ante la verdad. Este tipo está proclamándose como que hay un... En el politiqueo hay un montón de errores que no están asociados con la verdad ni con la ciencia. Este, sí, cabrón, esto está súper cool. Estoy ya siguiendo a Johnny Rujan. Este... Lo primero que dice es que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide. Nuestro cuerpo produce moléculas que son casi idénticas, por no decir idénticas, de lo que produce la planta. Por ejemplo, el cannabis simplemente sirve de llave para liberar y activar dichos neuroquímicos que ya produce y almacena tu propio cerebro. Eso es lo que está diciendo Goodwin. Algo biológico humano. Pero seguimos empeñados en criminalizar el cerebro humano. ¿Por qué? Que en un momento él dice aquí, esto es como si tú quisieras hacer ilegal el ejercicio porque crea endorfinas en tu cuerpo que hace que tú te sientas relajado. Claro. ¿Me entiendes lo que te quiero? O cuando ellos hablan del running high. Él lo menciona aquí, creo. Que yo recuerdo que a mí mucha gente me preguntaba cómo tú puedes darte un blunt y correr cuatro millas, Audi. ¿Cómo tú fumas antes de correr cuatro millas? Pues yo leí algo que entonces especifica y habla del running high, el high que te da mientras estás corriendo, que se intensifica porque estoy arrebatado. Sí, porque tú liberas el dolor. Doble dosis. Doble dosis. Cuando yo estoy corriendo, hay un momento donde yo cojo un flow que a mí la gente me dice, Audi, yo te llamé, pero tú ni siquiera, papi. Yo estoy escuchando una música nueva de seguro, algo que no he escuchado nunca. Estoy súper metido en la música, estoy corriendo para allá y este es mi cerebro creando esta vuelta canábica junto con el de la carrera. Cabrón, cabrón. La vuelta canábica. La gente, cabrón, pero tú no pareces que corres. Yo no corro para ponerme 6 de pantalón chiquito. Entonces, mira, dice, la realidad del caso es que no conocemos ni el cuerpo que habitamos. Y esto es verdad. Tu cerebro y el mío producen su propio cannabis. Los endocannabinoides, pero es ilegal. Endo, es decir, adentro. Y cannabinoides, sustancia. O sea, que endocannabinoides, ya nosotros tenemos esta sustancia en nuestro cuerpo. Nosotros lo hemos dicho aquí ya hace un montón de veces. El cannabis simplemente sirve de llave para liberar y activar. Esto lo leí ahorita. En otras palabras, criminalizar el consumo de cannabis es como criminalizar el ejercicio. Ah, mira que lo dice. Por ser lo que activa la secreción del domfina. Morfina desde adentro. Que resulta en la nota tildada de runner's high. Eso es lo que te estaba hablando ahorita. Sí, porque nuestro cuerpo tiene miles de receptores que encajan específicamente con las moléculas como el THC y el CBN. Y nosotros producimos anandamide y la molécula que se llama 2-AG. Que cuando tú las ves, molecularmente es idéntica a la molécula de la planta de cannabis. Y tú dices, ¿cómo rayos? Nosotros, nuestro cuerpo está predispuesto genéticamente, evolutivamente para interactuar con esos componentes. Nuestro cuerpo lo produce. La planta lo produce. ¿Para qué? ¿Por qué? Estamos dispuestos a todos los vertebrados, incluyendo los lagartijos, los lagartos, las iguanas, como dice Johnny Vázquez. Giovanni Vázquez. Tiene sistema endocannabinoide. Dices, ¿para qué carajo eso está ahí? Tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de esto? Aquí dice, el sistema endocannabinoide es el que más receptores tiene a través de todo el cuerpo. Pero ojo, no se encuentra en el área del corazón ni en los pulmones. Razón por la cual no existe una sola muerte documentada en el mundo provocada por superdosis de marihuana. Esa cifra nada más, ese hecho nada más debería ser tan poderoso y eliminar esto. Por eso es una droga tan segura, porque otros opiáceos, cuando tú te excedes en la dosificación, atacan o te afectan el sistema respiratorio y el cardíaco. Así que te pueden morir fácil, pero con el cannabis no, porque los receptores no están en esas áreas. Por eso es que están seguros. Mientras tanto, cada año en los Estados Unidos mueren 480.000 personas por consumo de nicotina. Algo que yo digo que esto es otra razón por la cual pensar en el mercado del pre-roll tiene sentido. Porque entonces, si 480.000 personas mueren por consumo de nicotina, tú los puedes sustituir. Unos 2.200 por alcoholismo y ambas son legales. Ah, pero eso de la marihuana es adictivo, es un vicio. ¿Saben qué? Según el Instituto Nacional... Eso también está cabrón. Cuando él dice ahí, eso es una expresión de él. De esto es él, yo estoy citándolo. Sin hablar de las millones de muertes que hay anuales por los opiáceos. Por los opiáceos. Sobre dosis y por abuso. Mira lo que dice aquí Goodwin. Según el Instituto Nacional de Adicción a Drogas, NIDA, por sus siglas en inglés, NIDA, el cannabis representa solo el 8% de todas las dependencias de sustancia. Mientras que el alcohol representa... Eh, no lo dice. Pero cabrón, un cojón también. Un cojón. Y los opiáceos, los opiáceos, los opiáceos. Y después no pueden oponerlo ahí porque el gobierno puede argumentar que eso no es legal. O son las pastillas. Bueno, las pastillas son legales, pero a través de una receta. Ajá. Eh, pero como las controlan las farmacéuticas. También habla de, dice aquí, tomemos por ejemplo la industria de las cárceles en Estados Unidos. Son de las principales opositores a la legalización de la marihuana. Pues de aprobarse perderían billones de dólares. Exacto. Hay, hay estados que dependen de encarcelar gente por fondos privados, fondos federales. Y acuérdate que son locos. Claro, y nunca ha sido la hierba. Pero mira esto. Nunca ha sido la hierba. Si tú dejas de arrestar personas por mera posición de marihuana, todo el andamiaje de cárcel, entiéndase, policías, fiscales, jueces, corrección, servicios médicos, comida, uniformes, limpieza, todo lo que necesita una cárcel se va al piso. Y son un montón de familias que se quedan sin comer. ¿Pero a costa de qué? Claro. De estar encerrando gente por algo que es ilegal, pero nosotros estamos ya predispuestos. Y hemos hablado aquí un montón de que hace más de 10.000 años conocemos el uso de esto. Fue recientemente, en 1937. 37 fue la que. Que fue que entonces dijeron, no, no, vamos a eliminar el cannabis porque esto es mucha competencia para la farmacéutica. Y en el 37 empezó el alcohol, fíjense. Empezó, o sea, se legalizó el alcohol y se ilegalizó la marihuana. Mira, bajo la ley de cannabis de Héctor Ferrer, sería disponible solo a través de dispensarios autorizados que lo regularían bajo los mismos estándares de la calidad del cannabis medicinal. Yo no sé si la gente no está entendiendo esto. No es que si entonces ahora hay el uso de adulto permitido, tú puedes comprar marihuana en la luz porque el de las donas te va a vender pasto. No, va a ser un lugar que es el mismo dispensario. Lo único que con tu IT de mayor edad puede entrar. Este, además crearían una contribución especial del 20% que eliminaría el IVU en sus ventas y devengaría unos 80 millones a 100 millones anuales en contribuciones. De 80 a 100 millones anuales. Argumentos inquebrantables, cabrón. Y él te hace la explicación científica y luego dice, coño, vamos a hablar del proyecto de Ferrer que está aprobando el uso adulto, regulado y controlado. Ahora mismo yo pienso que la oportunidad es bien grande porque si tú apruebas esa ley, tú puedes entonces hacer el estudio social. Tenemos toda la capacidad para hacerlo. Tú puedes aquí, a lo mejor, en Puerto Rico siempre se ha distinguido por hacer grandes pendejaces en los medicamentos. A lo mejor de aquí salen... ¿Entiendes? Aquí hay unos ingenieros bien cabrones. La farmacéutica era la industria más grande en Puerto Rico. Que esa gente con el cañamo pueden hacer unas cosas bien cabronas. ¿Me entiendes? Para mí ese es el flow. Somos una islita, esto es chiquitito. ¿Me entiendes? Juega para el equipo. Que si tú juegas para el equipo, tan pequeños que somos, le das esta oportunidad al negocio, podemos salir bien todo el mundo. Mira, checate esto. Esta es otra noticia que pasamos. Que es la que dice, stronger than steel. Hemp Rebar could start a Nico-friendly movement in building materials. Eso está cabrón. Y de la manera, en este artículo, que lo voy a tratar de compartir, lo voy a tener enlace abajo en la descripción, como que yo pensé, ok, hay una manera de duplicar el acero con cannabis. Pero cuán costoso es, cuán práctico es para que un ingeniero considere como que en la herramienta eso. Y en el artículo, coño, es que he encontrado la hora mala mía. Dice como que es algo práctico. Sí, no hay que decir. Para que esté massively cropped. Como que para tener, dedicarle acre y acre y acre. Puede competir de una manera, competir, perdón, de una manera costo efectiva contra el acero a cero. Dice que si lo pones frente a frente en cuanto a durabilidad, resistencia y fuerza, son iguales o hasta mejor. Porque los productos que se hacen de fibra, de hemp, con unos plásticos, evitan que se corroan o que le dé corrosión como le da a las varillas de metal. Así que no sabemos cuán costo efectivo sea o si sea más barato o no, pero te dice que puede competir y revolucionar la industria de la construcción. 50 y pico de mil productos para allá. Y que te dicen que no solo las varillas, es el bloque. El gencimen, el gencimen, que esto yo hablé la otra vez, que Hidel decía, ¿a dónde vas a jalar de las paredes de la marihuana y se la vas a fumar? El famoso podcast en donde Audi dijo lo del avión de cannabis. Y todo el mundo me miró aquí como que, que un avión de marihuana este, cabrón, está loco, cabrón. Ay, tuve que ir a Google, a YouTube, cabrones, miren, sí, vuela y todo. Pero esto, ok, yo pienso que lo de Lego, que nosotros le hablamos un par de episodios atrás. ¿Lo de qué? Lo de los Legos. Ah, claro, sí, vas a hacer el ejemplo. Porque eso, yo creo que, aunque no creo que sea parte de la conversación cada vez que una mamá le compre Lego al niño, pero tener ese producto en tu mano y saber que un producto que tú lo tienes desde niño cambia tu perspectiva de lo que genera, lo que simboliza esa planta para el mundo, cabrón, que no es todo medicarte, puede ser aviones, acero. Agua, vas a ver, va a llegar el punto donde vamos a ir al puesto de gasolina y va a haber Dasani, Nakini, CBD Water. Y vamos a tener el TAC Water y vamos a tener todo eso, cabrón, en Canadá ya empezaron la, no son cannabis beers, pero es cannabis en una, en un can, por dosificación, 100 miligramos, 200 miligramos, 300 miligramos. ¿Tú has probado el refresco ese? Yo nunca he probado el refresco. Yo lo he metido, pero si te metes dos, papi, uff, te metes dos y te metes tres sueltos ahí. No, son refresquitos, mitad refresquitos. Te metes tres sueltos, eso lo podemos tratar, pero es diferente. Ok. Porque eso, eso está, papi. Y sabes rico, porque tú sabes a Fanta. Pero con dos. ¿En verdad sabes rico? Sí, sabes rico, pero con dos. Te lo quieres comer todo, te lo quieres beber todo. Cabrón, el problema es con los, este es mi problema, esto no es real, esto es un viaje mío. El problema es que si tú haces un brownie bien rico, pero si no te lo comas completo, cabrón, tú te vas a terminar comiendo esa mierda, igual con un refresco, la lata. Si tú me dices eso, tú, Audi, yo digo, me voy a tomar una porción más pequeña, pero tú dices, tú sabes rico, déjame tomarme otro. Deberían hacer mierda. De cannabis, pa' tú cogerlo con cuidado, cabrón. Pa' que no te lo haces un poquito, no estés mierda. Sí, que te estás comiendo un mojón. Esa es un brownie bueno, pero con poca dosificación. Esa es una kirkola, yo recuerdo que yo le cogí y dije, ¿Eh? Esto no hace nada. ¿Qué? Que yo no puedo, ¿qué? Acabé y una botella completa, papi. A la hora estaba como timba. Cabrón, porque es un arrebato como que, no entiendes, entiendes, porque estás como que... Estoy, no estoy. Ya, che, cabrón, estoy como que bien cansado, estoy arrebatado. ¿Qué carajo me pasó ahorita? ¿Por qué yo estoy así? Yo no me siento de cara. Hablo yo, me bebí la mierda, esa, cabrón. Consejo de la industria, hagan mojones con cannabis. Mira, déjennos saber en los comentarios. Voy a poner los artículos. Me interesa mucho saber la opinión de ustedes con respecto a esto. ¿Cuán real es que nosotros en los próximos, qué sé yo, 30 años, hayan infraestructuras cuyos fundamentos son hechos con cannabis? Así que déjennos saber, vámonos yendo. Gui, redes sociales. Nos pueden conseguir en Facebook, Puerto Rico Legal M, o en Instagram, Puerto Rico Legal Marihuana. También si usted quiere información de nuestro curso, nos puede llamar a 787-223-8865. Audi. Redes sociales. Aroa, Audi, A-U-U-D-I. También gracias a mi gente siempre, Pura Vida Puerto Rico, que ya mismo entonces estamos ahí en ese espacio para todo el mundo. Borincana, PR y Flavor Factory. Síganme a mí en todas las redes sociales, Chente y Drash. Suscríbete, dale like, dale a la campanita. ¡Suave Sorillo! Gracias. 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 Gracias.